El programa Pelícano es un esfuerzo del CICESE, del Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, por transmitir la ciencia a todos los niveles, desde preescolar hasta preparatoria en la educación formal, así como a la sociedad, a través de exposiciones, conferencias, talleres. El programa lo establecimos desde el 2008 y es una plataforma, básicamente es una plataforma para la participación de la comunidad científica en apoyo a la educación, a la educación básica y media superior específicamente. La idea del CICESE es dar una serie de talleres, 10 talleres y hacerlo con un grupo de maestros para que ellos sean los que multipliquen en las escuelas y promover todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Nosotros encantados aceptamos, además nos están poniendo todo en la mesa y nosotros vamos a poner instalaciones, vamos a poner a los maestros y vamos a cerrar un vínculo entre el CICESE, el sistema educativo y el ayuntamiento para que esto pueda funcionar. El aprovechar el interés que los niños ya tienen desde preescolar, por descubrir, por conocer de su mundo, mantener ese interés que en algún momento en la educación tradicional a veces se bloquea o se pierde, se diluye en algún momento. Bueno, pues tratar de mantenerlo y de canalizar a los estudiantes, tal vez no que sean científicos, la intención es que sean científicos para nosotros y para México especialmente, pero la intención es que se mantenga ese interés por buscar el conocimiento. Ustedes se dieron cuenta que en este ayuntamiento cambiamos el nombre de la comisión precisamente para tocar un poquito más y promover un poquito más el tema de la ciencia y la tecnología y bueno, hemos estado cerca de los concursos que hacen las escuelas de educación básica de ciencia y tecnología, hay muy buenos proyectos, entonces imagínate con estas capacitaciones para los maestros, van a fortalecer mucho más esos proyectos los muchachos y les van a sembrar y además a regar la semillita para que haya muchos más investigadores en México. Hace rato comentábamos que en México hay muy poquitos investigadores, muy buenos, pero muy poquitos, ojalá hubiera mucho más para que México pudiera despuntar en ese aspecto. Bueno, pues con esta reunión que creemos que fue muy productiva, con esta reunión con los regidores y con las autoridades aquí de las bibliotecas, públicas, ya es un arranque, para nosotros es como muy prometedor y creemos que va a funcionar muy bien. Nosotros estamos con la mejor disposición y encantados, ojalá que este proyecto pueda crecer y después no sea solamente un grupo de 20, 25, sino podamos llegar a todos los maestros y podamos desdoblar esto con los muchachos y realmente le entienden.